Un saludo, espero que estén muy bien, voy a estar. Esto va a ser un videoblog, ¿por qué? Porque nos vamos de vacaciones, muchachos, nos vamos de vacaciones. Bueno, siempre saco unos días al año para irnos de vacaciones, así bien bacano. Y el día de hoy nos dirigimos hacia el Amazonas, muchachos. ¿Por qué el Amazonas, muchachos? Porque yo soy de allá. Esto es una historia larga, conozco el Putumayo, el Caquetá, el Amazonas. Y he bañado en todos esos ríos. Y bueno, vamos con on vacation, todo incluido. El hotel, la comida y todo eso. Y bueno, este video le puede servir de pronto a gente que quiere ir por allá. Porque ustedes saben que yo aquí no hago videos de viajes. Pero les voy a decir cuánto me costó y que nos parece caer de aquí de Cali a Bogotá. Y Bogotá, Leticia, aún casi ahora hay 45 de Bogotá, Leticia, ¿no? La punta de Colombia, muchachos. Y posiblemente podemos ir a ver la frontera con Brasil y Perú. Y de pronto vemos alguna motocicleta que no sea colombiana, que la vendan allá en Perú. Eso es mucho vacío. Está muy durísimo. Uy, para una montaña dulce. No quería decir el Amazonas. Sí, se ve el tumpidito de verde. Miren todo verde, muchachos. Oficialmente en Leticia. Calor. Calor impresionante. Bueno, hay celta, así que nos tocó. Buena. ¿Te refieres la maleta? Sí, la maleta. Suave. Constra la Amazonas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya vamos a estar acá. Bueno, pille, vean, encontramos una CRF 250 y una KLX 150 de Caguá y una XTZ 150. Les voy a ganar también los moticos que veamos por ahí. yo nunca le he contado pero yo llegué a vivir en una casa así flotante en el río caqueta muchachos en este yo les voy a contar varias cosas que no saben de mí bueno bien como está de seco la quebrada y muchos de los locales se ofrecen para llevar las maletas o sea para que se nos de ellos ofrecen así para que para darle las maletas porque hay que caminar bastante no por la gente que trae mucha maleta bueno en una casa así también llegué a vivir yo imagínense en lo bajito que está que esas casas las hacen así porque el agua se mete por debajo y en estos momentos está vendiendo un bote bueno el agua se mete por debajo por eso la hacen así alta imaginen lo bajito que está en el caudal del río un calor y mengüe negro muchacho bueno y el samuel muchachos el samuel aquí está en su salsa para los que no sepan y bueno los que dan este vídeo yo antes hace mucho tiempo trabajaba manejando una canoita de estas en el río caqueta yo llevaba gente y yo sé manejar eso sé andar en el río sé básicamente por dónde meterme cuando el río está bajito para no encallar o en playar como le dicen o para que la delicia del motor no se dañe me encantaba esto me encantaba los ríos me encantaba bañar y yo manejaba y por eso cenar al piso y me cruzaba el río caqueta y el río putumayo muchachos aquí vamos a montar en este que se llama la virginia esto ya es grandecito no se mueve lento pero me gustaban eran así pequeñitos con un motor 40 y eso la flecha bueno amigos vea llegamos al hotel de un vacation y está lloviendo y vienen la entrada nos colocaron esto sino que la verdad una locura la llegaba muchachos porque estaba lloviendo el río está bajito entonces el muelle está muy abajo y venimos con muchísima hambre la verdad o sea si van a venir acá tráiganse su atún o su algo para para el tema del aeropuerto para estar ahí en bogotá o algo porque la verdad llegar aquí es lejos muchachos salimos a las 3 de la mañana de la casa 3 de la mañana llegamos al aeropuerto porque hay que llegar tres horas antes para el vuelo de cali bogotá y después a las ocho y media era bogotá leticia a las nueve y media salida llegamos a leticia a la mediodía y aquí qué razón llegamos aquí 2 y 17 muchachos y no hemos almorzado me voy a desmayar literalmente en la fila que hay muchachos ya no queda jugo amarillo solo jugo rosado solo queda jugo de guayaba quiere que le comía a vivir y también mucho se fue voy a hacer que le esté a decir que usted se como que le gustó poco bueno amigos vean pilla en ese atardecer pillan pues ya llegué a llegar a pasar todo lo que yo llegamos aquí al hotel estamos en el muelle bien como está bajito del río y como es del ancho el amazonas pues eso es como un bracito de él allá y otro allá hay una como una pequeña isla y allá está al otro lado del amazonas va siendo casi las seis de la tarde y este es el hotel está la entrada ahí está es muy grande la verdad porque les digo que no es como lo que yo esperaba porque mucha gente nos tocó una habitación muy lejana yo voy a pedir una habitación con televisor con aire acondicionado y todo eso y la que nos tocó no tiene nada eso no tiene nada eso solamente tiene un ventilador ahorita se lo va a mostrar y tras de eso pues cuando me vendió en el tour me dijeron que yo tenía derecho a cócteles del bar gratis que está todo incluido y ahorita que voy a pedir un cóctel me menospreciaron y me dijeron que la manilla mía solo limonada muchachos como de fresco royal para la gente que le gusta el tema de la naturaleza es el amazonas esto es lo ideal otro destino turístico para conocer aquí en colombia pero siento que venir aquí con un vacaciones muy limitado porque prácticamente te atrapan te atrapan en el hotel y todo tiene que ser por medio del hotel muchachos seamos en y fue a recesión que porque aquí no hay ducha aquí se ve el baño así pero es que no abre aquí y aquí estaba la ducha quiero esperar que llegue a ver que le va a decir no la plata no manda la plata nunca la plata bueno amigo vea casi no se ve pero hay como un closer ahí está el baño hay una cajita fuerte quiero colocarle pilas a la cajita fuerte la cama tiene estos soldillos que la verdad no entra ni un zancudo ya dormimos aquí hoy la primera noche está este ventilador y está todo esto bien o sea es muy grande pero la verdad fui a decir a ver si me cambian la habitación porque no fue lo que yo lo que me ofrecieron en cali si me entiende entonces no fue lo que como que lo que yo pagué es la última es la más lejana de todas o sea prácticamente desde aquí donde estamos para llegar al restaurante o a la piscina o al muelle hay que caminar no sé por ahí 10 minutos y 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 ya después de tanto voltear hemos visto como 5 habitaciones de aquí del hotel amazon y como dicen por ahí como dice mi mamá el que no llora no mamá no así es que dice bien pues nos dieron otra habitación ahora estamos en la maloca 5 los que ya han venido de pronto estamos como en la maloca 5 lo bueno eso es que ahí no más que el muelle que a recepción tiene aire acondicionado muchachos tiene un balcón o no sentarse aquí no sé hacer cualquier cosa que será que si prendió no es un samsung así bien televisor esa menor ya tiene un coso allá como para uno sentarse a jugar tienen para acá y están así como despachados traigan un room y un parque es un ajedrez cualquier cosa como para que pasen el tiempo y la cama bien la cama está la cama y ya y ahí están las escaleras tiene el closer no sé cómo abre pero bueno es que estos tecnologías porque aquella esa no la saben no tiene un closer la escalera vaya ahí va a caer tiene que pisar así tan 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 ahí está y el baño bueno el primer baño que nos dieron era muy pequeño y no salía agua esa fue la primero para ducharse no salía agua aquí está este s el baño también se está pequeñito pero como a ver si aquí si sale agua claro aquí si sale agua muchachos el segundo día y son las 10 de la mañana entonces ahora sí vamos como a disfrutar vamos a ir a la piscina ya nos acomodamos sino que la vuelta es que lo ven a uno todo noble y que uno no dice nada y pues para sacarme la raya a mí tiene que ya hacer un saludo ahí para sandra porque sandra si la recesionista si la verdad o sea todo mundo los vaciadores la gente de la comida de los comedores la gente que limpia las las cosas la gente que ya la basura todo el que uno de por ahí buena gente como siempre dispuesto a la gente pero de verdad si hay como que una fallita y con con sandra cuando vengan saludos sino que no la agravo porque no 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 se llama claudia es claudia no como llama es claudia no es claudia bueno ya nos compramos una cerveza todas las cervezas valen ocho mil pesos aquí barcelos ahí me bebé ya me metió como esta esa fría el agua agua no sé si es natural o que pero pues aquí es grande no aquí un aquí un ponche grande un ponche grande que amelo y ahí salto hogar no está molita el agua será que es natural no no se siente el cloro todo no se siente el cloro estamos de vacaciones por fin después de un día nos podemos ganar es algo diferente algo para aislarse aquí no hay señal no hay celular no hay nada hay que pagar el internet obviamente yo esto lo separe apenas hace un mes o sea yo lo pagué hace un mes porque con un vacaciones la gente lo separa con un año así lo va pagando un mes a mes vaya y bebé bueno ya salimos para la amazona mi papá hay motor le dicen pqp que le dicen acá de un llama amigo vea van siendo casi las 5 de la tarde suyente pues por toda ley cuanto cuanto puede costar ese pero es más económico que lo que yo tenía un pero hay años no un 40 de llamada pero son más económico esto no pero si sigue siendo dos tiempos y el lópez 4 millones de pesos de moto pero no dice el cilindraje no es un 12 nomás bien lo vea ya hace tiempo es que yo antes manejaba esto en el caquetá no pero sí pero si se rompe el pasador de la de la hélice no siga con un palo no se lo cambian o que no y es no es de pasa es de hierro la hélice lo colocan así muchachos para que no entre tanto en el agua porque los otros vienen pues clavaditos y tocan muy fácil el agua esto es 12 cc muchachos de llamada ya que acelera y aquí acelera ahí va el aceite la gasolina tiene que ir por arriba y no tiene marcha no reversa no tiene si no ese no tiene reversa muchachos se ponen de aquí ah ya lo levantan y porque el otro aceleran de aquí de aquí y ya y se levanta cuando se da con un palo y se daña la hélice eso tiene como un pasador nosotros le colocamos una puntilla y sale y la gasolina y ya vea pilla en esa es que voltea a todo ya 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 la chimbau esto es algo para donde n ya está? allí está para los que le dameo la amazon vea solo me faltaba este río y ya ya dejamos en el cauca en el Keketai en el Putumayo ahorita en el Amazon Yo soy la que guía Bueno amigos, vea, pille pues ¿Para qué lado va a tirar? Tire para este Tire para este Tire ahí pues Pero espérese Ahí fue La fiebre amarilla Tire de una Dejo la gorra Sí, la metí A la amazona Bye Me gustan los delfines ¿Dónde están los delfines? El bebé grabando Bueno allá están intentando subir Subirse, bajarse lo rico Pero les voy a contar algo Ahorita tratando de subirnos se nos volteó Estos muchachos Se nos volteó ¿Y ahí ven qué? Tenía el canguro aquí Y nos volteamos Y como que, oh, acá abajo Yo no veía el canguro Entonces me desesperé Y yo ya no se hundió Y nada, miren está todo mojado No es por hacerle publicidad ni nada A esa gente porque esa gente no me regala nada Pero por dentro está todo sequito muchachos Vea, es que estaban los celulares El iPhone Los papeles míos La cédula El celular mío Las otras cosas Iba a botar todo Ustedes saben, este canguro La otra vez me perdió Y este Pero se mojó Y no le entró nada de agua Para los que me preguntan Me costó como 100 mil pesos En promoción Pero está una chimba Cuando vengan hagan este Vimos los delfines ahorita Los delfines Sí Los vimos ahí, bien bonitos Se acercan y todo Miren, por allá ¿Ve? Sí, brinco Por allá Sí Es que con la GoPro no ha alcanzado a ver Pero están brincando allá Miren, como así ¿Ve? Son dos Hay dos Hay dos Ah, están lejitos, están bonitos Se va descolgando uno por el río Hasta el muelle de On Vacation 60 mil Por persona Me viene a asomar muchachos Llamada de Leticia Hay NMAS FZ XTZ Muy bien, pues Y Krypton No hay otra moto así rara Buena Fue tras un viejito y ya nomás Sí Bien Fue tras un viejito y ya nomás Fue bien, pues No, pensé que acá vendían otras motos diferentes En el de En el de De Brasil si venden otras motos diferentes o qué No hay allá Por lo general Sí Sí Una que otra motico diferente Ahorita en el Brasil está saliendo la XZ150 Una que viene con una parola nueva Ah Esa que está saliendo allá Pero el resto las tenemos acá tigre Mira esa XZ Son 25 Puedes pasar Puedes ver Chimba Y están al mismo precio que en otras ciudades No Pero eso Acá las motos tienen extendas de IVA Son más o menos un millón y medio menos En cada motos Cuánto sale esta? Esta te sale 10 millones 905 mil pesos Con papeles Con papeles Con papeles Con la placa también Sí, porque en Cali están en 10,500 más papeles, no? Ah, chim Y la NMAS Que Cali no hay? Te cuesta esta 16 millones 250 mil pesos Ya En general en la ciudad te salen 18,000 19,20 Pagan por ella 16,2 acá en Leticia 16,2,50 Todo bien mano? Bien Bueno ahí les grabé pues el llamado para que vean 16 millones 200 La NMAS muchachos Y estas pues están sin IVA Cachaca lambique 40 grados de alcohol Sin azúcar ni nada Mi papá Está feo Jajaja Jajaja Sigo en puta de tiempo No tomo nada Pau Norlä En lo noturno da a una caipirinha, creo que se llama yo la pedí con licor y él está sin licor buen sol, mira el solazo que hace no mentira, una camiseta así pero talla grande la verdad sí, influencia que va, se lo va a buscar rp motos, me va a buscar en serio este es otro color porque es de otra época y las camisetas de brasil va cambiando el tono de edad de color amarillo bien, sin papeles, sin celula, sin pasaporte ni nada aquí en Leticia, aquí estamos en Leticia bien, policía colombiana, que hay fronteras, se llama ahí y de ahí para allá, para ese letrero bienvenido a Tabatinga, Brasil, muchachos increíble, ¿no? usted puede entrar sin papeles, puede más voy a ir caminando bebé, vamos, un momentico vamos a ir caminando ahí bien, pues ahí donde están las chicas que vienen con nosotros en el tour frontera y bienvenido a Tabatinga, Brasil como pirarucú, monstruos de río o en el lado peruano como paiche el pez más grande de aguas dulce o más grande del mundo en escamas, llegando a mer de 3 a 4 metros de longitud hay uno grandote, ¿qué es eso? miralo les voy a hacer una pequeña demostración les voy a traer unas croquetos que están a base de soya, proteína y frutos para que ustedes puedan ver o escuchar de cómo es lo que están esperando que les tiren que les tiren y ya se han acostumbrado entonces les voy a traerlas ¿cuánto tendrá un metro y alto? ¿qué le pasó? alguien hizo un movimiento por ahí yo pensé que ya le había echado lo llama uno mis, 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 mis puede dormir aproximadamente 11 horas al día ya que es de hábitos nocturnos es un gato normal no aprendió a cazar animales grandes como lo son anacondas, tortugas gigantes, caimanes y entre otras especies más porque ya ingresó cuando terminan como que si supiera que la están grabando porque mira la como destina de bolita pues si me dan una aduñón de eso amigos, vea, ya hoy es el día ya hoy nos vamos ahí está mi novia está muy temprano como las 6 y 40 a las 7 de la mañana sale el bote ahí para Leticia esperando terminar como todo el paseo para darles como mi experiencia en este hotel el hotel es muy bonito es grande se siente la naturaleza los pájaros, las ranas las culebras los este un animal nos dañó el maletín no trajo el maletín nos dañó el maletín dentro de la pieza muchachos no sé qué animal fue está al lado del río el río está muy bajito o sea la experiencia es muy chévere cada pareja cada persona cada familia hace su ambiente acá el tema fue que lo que me vendieron en Cali no es como lo que uno espera acá no es como lo que uno le gustaría por el dinero que pagó hay gente que el plan que yo tengo le costó 900 mil pesos por persona a mí me costó 1.300.000 por persona o sea 2.600.000 para quedar en cuenta ahí me dijeron que tenía cóctel gratis no me dieron ni un cóctel que porque tenía que tener la manilla roja averigüe cuánto es la manilla roja por un día vale 55.000 pesos no, vale 140 y los 4 días que uno está aquí 240.000 pesos por persona pillen esto algún animal nos dañó aquí no sabemos eso es una rata se comió el maletín se comió el maletín entonces tenía ahí un chocolate no lleven nada para las piezas muchachos porque obviamente estamos aquí como en la selva la experiencia es muy chévere segundo todo aquí es como una cárcel o sea este hotel es como una cárcel muchachos si usted viene aquí con su familia va a gastar muchísimo dinero es el sitio donde más he gastado dinero bueno hemos gastado dinero más que en Santa Marta más que en San Andrés más que en Cartagena y en cualquier otra parte ¿por qué? porque lo traen a uno al hotel está como a 17 kilómetros o bueno 20 minutos de Leticia y usted todo lo tiene que hacer con ellos o sea todos los tours todos los paseos y unos paseos muy simples que son muy económicos por lo menos Perú que hay al frente por llevarlo al Perú a Leticia y a Tabavinga por persona 180 mil pesos 180 mil pesos si vienen un grupo de 5 personas imagínense el otro tour es ir a Los Micos la isla de Los Micos queda por aquí abajito ahí arribita los que hayan venido 220 mil pesos por persona y eso que uno ya tiene el almuerzo y todo incluido cuando paga en Bogotá en Medellín en cualquier ciudad que usted esté ya tiene todo incluido entonces cuando usted viene aquí todo lo que hay que hacer aquí en el hotel hay que pagarlo la camionata en el ecoparque me parece bien porque ellos cuidan los animales y vale 60 mil pesos por persona y tienen un jaguar en estos momentos una camionata nocturna estoy escuchando a mucha gente que no le gustó también 60 mil pesos por persona la tironiza también 60 mil pesos por persona o 60 mil 80 mil pesos todo hay que hacerlo aquí en el hotel o sea prácticamente si usted viene pensando que tiene todo incluido aquí tiene que gastar muchísimo pero muchísimo dinero le quitan el internet tienen uno los que sepan de internet tienen como un bloqueador de señal aquí no hay señal de nada ni de Movistar ni de Tigo ni de Wons si usted es Wons se jodió mi papá aquí no hay pero nada le compro uno en internet 10 mil pesos 6 horas solamente dan 30 turnos cada 6 horas solo coge Whatsapp tienen bloqueado para Facebook Youtube para Instagram los que trabajan con internet quedan paila nosotros nos conseguimos la clave del internet de aquí para que vean que aquí si hay internet miren ahí tienen el wifi y yo lo tuve que conseguir para poder publicar los videos pues que ustedes estuvieron viendo todos estos días que yo estuve acá porque ni para eso me daba la señal entonces nos conseguimos el internet y ya ya tenemos internet o sea que si se puede tener internet acá lo tienen monopolizado para que pero eso es una estrategia muchachos para que usted se sienta como en una cárcel que no tiene nada que hacer y obligatoriamente tenga que ir a los tours o sea los tours son chéveres sino que me parece que son muy caros para las cositas tan simples el que más me gustó fue el kayak que nos costó 60 mil pesos se lo recomiendo a las 4 de la tarde que está cayendo el sol y se ven los delfines el de búfalos también mucha gente dice que si otra gente dice que no la verdad no fuimos a muchos tours porque no teníamos mucho dinero porque es que o sea nos pusimos a hacer cuenta y básicamente sale más caro ir a hacer todos los tours que el paseo como tal bueno ya la comida todos los días o sea la comida es bien uno les dice sírvame sírvame y le sirve pero ya todos los días ya hoy desayuné ya como que me quería comer algo diferente buscan un hotel en Leticia y de ahí compran los tours pueden ir a Tabavinga el tiempo que quieran pueden ir a bailar en Leticia en Tabavinga pueden ir a bailar el tiempo que ustedes quieran estando aquí no lo pueden hacer aquí es como un ambiente totalmente diferente y mucha gente se quejaba mucho de la tensión de las habitaciones del aire acondicionado del calor que hay una maloca yo les mostré la maloca y se te queda en lejísimos y no hay muy buena tensión como que se llena muchísimo el hotel muchísimas quejas en muchas cosas del hotel anoche había una fiesta a las 9 de la noche ¿no? y nosotros íbamos a ir había una fiesta y nos van diciendo que es que 30 mil por persona sabiendo que ya pues supuestamente usted paga todo incluido para disfrutar las cosas del hotel y quisque 30 mil pesos por persona para estar ahí en la noche italiana se llamaba y la otra cosa es que todas las cosas son extremadamente costosas los alimentos una cerveza 8 mil pesos si usted las puede traer al hotel y no le dejan tomar en áreas comunes o sea yo tengo unas cervezas ahí que no me las no me las alcancé a tomar me las toca llevármelas para Cali el trago en Tabavinga es muy económico o sea todo está allá en Leticia si ustedes quieren cuando vengan cuando lleguen aquí por primera vez no paguen los tour con ellos sino que estoy escuchando que uno se para en el muelle y le coloca la mano a esos botes y esos botes arriman los llevan a uno a Leticia y se va sin afán sin afán pasa el día en Leticia compra sus cosas y vuelven y lo traen ellos aquí les dicen que esos viajes son costosos y mentiras los botecitos chiquitos cobran 20 mil 15 mil pesos por persona por cruzar uno al río 30 mil pesos por llevarlo como a Leticia entonces como que no se den engañar e informense porque van a gastar muchísimo dinero acá igualmente estuvo chévere pero la verdad yo siendo sincero a este hotel no volvería no volvería porque yo lo vi fue como una cárcel más como lo que uno se imagina que sería como algo de libertad ahí está nos vamos del Amazonas muchachos pero voy a volver a Leticia porque curiosamente no lo llevan a uno de tour a Leticia lo llevan a Tabavinga pero no lo llevan a Leticia o sea que uno en Colombia no compra absolutamente nada lo llevan al Brasil y a Perú nos vemos ahí ya nos vamos